hola cómo están bienvenidos a mi canal en esta ocasión vamos a estar tejiendo esta bonita bolsa es fácil de tejer y ahora aprenderemos el paso a paso pero antes si eres nuevo por acá te invito a que te suscribas que actives la campanita para que te llegue la notificación cada vez que estemos subiendo un vídeo nuevo regálale un me gusta este vídeo amigos para que llegue a más personas comenten me que les parece este proyecto que le parece la combinación de colores y ahora sí los invito a que se queden hasta el final para ver el paso a paso de esta bonita bolsa esta bolsita yo le he trabajado con un hilo de tercio pelo es un hilo amigos que los proyectos quedan muy bonitos aquí se los muestro es como peludito vamos a estar trabajando con este hilo y lo vamos a estar utilizando doble pueden utilizar los colores que mejor les gusten a ustedes y voy a estar utilizando un ganchillo número 4 para que nos quede el punto así unidito vamos a estar utilizando unas tijeras un marcador y una aguja lanera para comenzar amigos vamos a estar haciendo un nudo deslizado y vamos a estar montando cadenitas en total vamos a hacer 33 cadenas así me voy a ir hasta que tengamos las 33 cadenas cadenas sobre cadenita muy bien ya tengo las 33 cadenas ahora vamos a hacer lo siguiente en la cadena número 2 vamos a hacer el primer punto bajo acá en esta número 2 punto bajo esta será la secuencia de esta primera vuelta vamos a ir tejiendo puntos bajos sobre cada cadenita déjenme saco más hilo amigos muy bien me voy haciendo puntos bajos hasta terminar en la primera cadena en total vamos a terminar con 32 puntos bajos así sobre todas las cadenitas amigos puntos bajos muy bien ya terminé la vuelta tengo 32 puntos bajos nos tienen que quedar así ahora vamos a hacer lo siguiente cadena y giramos vamos a hacer en el primer punto punto bajo siguiente punto punto bajo acá les muestro que podemos identificar bien los puntos o si no los podemos contar para no equivocarnos y poner más puntos o menos me voy a ir haciendo puntos bajos 32 puntos bajos así hasta llegar al final puntos bajos hasta llegar acá muy bien amigos ya terminé la vuelta vamos a estar repitiendo lo mismo hacemos cadena y giramos todas las vueltas van a ser igual primer vuelta primer punto punto bajo siguiente punto punto bajo en total voy a estar tejiendo 12 vueltas en puntos bajos llegamos al final hacemos cadena y giramos y volvemos a repetir puntos bajos hasta que tengamos 12 vueltas de puntos bajos siempre los pueden contar para ver que siempre debemos 32 puntos muy bien que tengo los 32 puntos así no tiene que quedar tengo 12 vueltas y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos estamos aquí en la esquina hacemos una cadena y en ese mismo punto decimos la cadena vamos a estar haciendo el primer punto bajo podemos poner un marcador allí en ese punto para nos para saber dónde empieza la vuelta ponemos nuestro marcador en el punto bajo que hicimos y nos vamos haciendo un punto bajo acá en esta parte de nuestro tejido en total nos tienen que quedar 11 puntos bajos acá en la parte donde doblamos nuestro tejido donde giramos en la parte más pequeña aquí podemos ir haciendo los puntos bajos en total amigos 11 puntos así me voy a ir hasta que tenga mis 11 puntos bajos los mismos que me queden acá me tienen que quedar en el otro lado en la otra parte pequeña estos 11 me tienen que quedar también en este lado 11 puntos bajos y ahora me paso a tejer en la parte larga en esta de acá ahí nos tienen que quedar 32 puntos 32 puntos en esta parte y así vamos a hacer todas las vueltas me voy a ir haciendo acá 32 y en la otra parte 11 hasta llegar donde está nuevamente el marcador aquí 32 la otra esquina 11 y también arriba 32 hasta llegar acá muy bien ya termine la vuelta ya estoy donde está el marcador tenemos que terminar con 86 puntos quitamos nuestro marcador y cerramos ahí donde está el marcador con punto deslizado hacemos una cadena y giramos nuestro trabajo esto vamos a hacer siempre en todas las vueltas giramos y primer punto punto bajo pongo mi marcador siempre donde hicimos el primer punto bajo lo ponemos ahí para saber que ahí vamos a girar nuestro trabajo y luego me voy repitiendo lo mismo un punto bajo sobre cada punto así me voy a ir haciendo todas las vueltas como les muestro acá en el vídeo podemos distinguir dónde están todos los puntos tenemos que tener siempre 86 puntos me voy girando así todo alrededor en puntos bajos esto es lo ancho de nuestra bolsita de la parte de abajo así me voy a ir haciendo puntos bajos hasta llegar nuevamente donde está el marcador muy bien ya estoy otra vez donde está el marcador amigos así nos tiene que ir quedando y repetimos lo mismo así vamos a hacer todas las vueltas quito mi marcador cerramos con punto deslizado hacemos una cadena vuelvo a poner mi marcador allí en el primer punto que vamos a tejer ahorita giramos primer punto punto bajo giramos pongo mi marcador ahí y me voy a hacer punto bajo nuevamente un punto sobre cada punto así nos vamos a ir sobre todas las vueltas en total vamos a tejer 24 vueltas o si ustedes quieren más grande pueden hacer más vueltas o pueden hacer menos vueltas al gusto de ustedes siempre giramos acá cerramos con punto deslizado y giramos y así vamos a hacer todas las vueltas hasta que tengamos las 24 vueltas muy bien así no tiene que ir quedando vean que grande se mira pueden hacer más vueltas o pueden hacer menos vueltas al gusto de ustedes aquí ya tengo yo las 24 vueltas ahora vamos a hacer lo siguiente muy bien amigos acá está el marcador vamos a hacer lo siguiente ahí donde está el marcador voy a cerrar con punto deslizado no lo vamos a quitar ahí lo dejamos y cerramos con punto deslizado cerramos con punto deslizado y ahora voy a girar y me voy a ir haciendo puntos deslizados así como yo estoy por el lado de adentro la vuelta que terminé los puntos deslizados tienen que quedar para enfrente entonces voy a girar para el lado principal de mi bolsa pero si ustedes terminaron en el lado de enfrente de la bolsa no tienen que girar su trabajo y nos vamos a ir haciendo así puntos deslizados sobre cada punto así me voy a ir hasta llegar donde está el marcador recuerden que yo terminé yo gire mi trabajo porque la vuelta con la que terminé la terminé por el lado de adentro por eso lo giramos y así me voy a ir hasta llegar nuevamente donde está el marcador con puntos deslizados así nos vamos a ir amigos hasta llegar al marcador muy bien ya llegué donde está el marcador cerramos con punto deslizado donde está el marcador hacemos lo podemos quitar ya hacemos una cadenita y cortamos 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 y ahora amigos vamos a contar acá 33 puntos para hacer la otra parte de nuestra carterita 33 puntos y en esta parte vamos a estar haciendo punto bajo me voy a separar 7 puntos y acá voy a meter mi ganchillo y ahí vamos a colocar nuevamente nuestro hilo acá donde está este punto donde estaba nuestro marcador colocamos nuestro ganchillo y colocamos el cambio de hilo hacemos una cadena nos va a costar un poco hacer los puntos bajos porque tenemos el punto deslizado ahí ahí mismo donde hicimos la cadenita y vamos a hacer el primer punto bajo me voy a ir haciendo acá donde hicimos los donde contamos los 33 puntos me voy a ir haciendo un punto bajo recuerde 33 puntos tenemos que hacerlo con fuerza amigos porque está el punto deslizado acá nos va a costar un poquito me voy a ir acá haciendo los puntos bajos hasta llegar nuevamente donde está el marcador puntos bajos puntos bajos es muy fácil de tejer esta bolsita amigos y queda muy bonita con este hilo me voy a ir así hasta llegar donde está el marcador muy bien ya estoy donde está el marcador quitamos nuestro marcador hacemos una cadena y giramos primer punto punto bajo primer punto punto bajo si ustedes quieren pueden contar los puntos amigos pero siempre tenemos que terminar con 33 puntos me voy a ir así haciendo cadenita giramos primer punto punto bajo siguiente punto bajo así hasta llegar nuevamente donde empezamos con el primer punto punto bajo punto bajo está bien fácil amigos muy bien yo me voy a ir así hasta llegar a este lado muy bien ya estamos acá hacemos una cadena y giramos y vuelvo a repetir la misma vuelta primer punto punto bajo en total vamos a estar haciendo 19 vueltas así repitiendo lo mismo puntos bajos hacemos una cadena y giramos en cada vuelta y volvemos a repetir hasta que tengamos las 19 vueltas o al gusto de ustedes amigos pero con 19 vueltas les va a quedar muy bonito muy bien amigos aquí termine mis 19 vueltas así nos tiene que quedar para que poder tapar nuestra bolsita ahora vamos a hacer lo siguiente estamos en esta esquina hacemos una cadena y voy a estar haciendo ahí un punto puff ahí hacemos un punto bajo una cadena y ahora vamos a estar agarrando hilo por cuatro por tres veces uno en el mismo punto dos dejamos en el ganchillo y tres ahora lo cerramos en uno solo así a una cadena para asegurarnos bien me salto dos puntos abajo y en el número tres punto bajo hacemos punto bajo cadena y vuelvo a hacer otra vez el punto puff ahí metemos una vez agarramos dejamos ahí dos y tres los cerramos en uno solo ahora hacemos una cadena y contamos dos puntos y en el número tres punto bajo y volvemos a repetir así menos tiene que ir quedando nos tienen que salir 11 puntos de estos hacemos cadena y vuelvo a repetir en el mismo punto donde dice el punto bajo el punto puff 2 y 3 hago una cadena para asegurarlo me salto dos puntos 1 2 y en el número 3 punto bajo así me voy a ir hasta que tenga los 11 muy bien aquí tengo los 11 así nos tiene que quedar vean qué bonito se mira está fácil de tejer y es muy rápido ahora sí amigos vamos a hacer lo siguiente para hacer el agarradero de nuestra bolsita voy a estar tejiendo 10 cadenas 10 cadenas 10 cadenitas y ahora la voy a cerrar en la primer cadena con un punto va con un punto bajo cierro esa 10 cadenitas con un punto bajo y voy a estar poniendo un marcador ahí donde está ese punto bajo donde hicimos ese primer punto bajo un marcador y me voy a ir tejiendo un punto sobre estas 10 cadenas sobre estas 9 cadenas un punto bajo sobre cada cadenita tenemos que terminar con 10 puntos bajos así me voy a ir hasta llegar donde está el marcador voy a ir haciendo los 9 puntos que me hacen falta un punto bajo sobre cada cadenita ahí en medio de la cadenita tenemos que pincharla para hacer el punto bajo muy bien ya estoy donde está el marcador quito mi marcador ya no lo vamos a necesitar cerramos ahí donde hicimos donde está el marcador con punto bajo y me voy tejiendo así en caracol caracol un punto bajo sobre cada punto todo alrededor en puntos bajos así me voy a ir hasta tener lo largo del agarradero de nuestra bolsita yo en total voy a estar tejiendo 60 centímetros pero acá al gusto de ustedes si lo quieren más grande o más pequeñito vamos a ir cerrando todas las vueltas en puntos bajos que no vamos a necesitar el marcador porque no vamos a ir tejiendo en caracol caracol así todo alrededor en puntos bajos yo lo voy a ver amigos hasta que ya tenga yo mis 60 centímetros así todo 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 alrededor de nuestro agarradero para la bolsita muy bien amigos aquí ya tengo los 60 centímetros nos tiene que quedar de esta forma vean que bonito se mira ahora con una aguja lanera la vamos a coser acá para cerrar estas dos partes esta y también en la otra esquina las cerramos con nuestra aguja lanera así de fácil como pueden ver así lo vamos a hacer y ahora cuando ya la hay que hemos cerrado las dos esquinas esta y la otra la vamos a colocar en nuestra bolsita en esta parte así las podemos pegar más fácil o si ustedes quieren las pueden coser al gusto de ustedes pero se va a ver más bonito así pegadas una esquina acá y la otra en el otro extremo en esta parte así nos tiene que quedar pegaditas bien bonitas acá les muestro como lo vamos a hacer ponemos el pegamento y luego pegamos bien y las colocamos que nos queden rectecitas ahora vamos a hacer la florcita que lleva de decoración hacemos un anillo mágico hacemos un anillito mágico y vamos a estar levantando tres cadenas tres cadenitas y ahora amigos vamos a estar haciendo agarrando hilo y metiendo adentro del arito mágico uno dos tres y cuatro cuatro veces y ahora los cerramos todos juntos hacemos ahora amigos dos cadenitas una y dos y las cerramos en el arito mágico con punto deslizado este es un pétalo de la flor en total vamos a hacer cinco hacemos dos cadenas y vuelvo a repetir cuatro veces metemos hilo en nuestro ganchi aquí en nuestro arito y lo cerramos en uno solo tres y cuatro ahora los cierro en uno solo agarramos vamos a asegurar bien agarramos y los cerramos en uno solo ahora hago dos cadenas y los meto adentro punto deslizado así hasta tener los cinco pétalos muy bien aquí ya tengo los cinco pétalos le ponemos una perlita ponemos pegamento y decoramos nuestra bolsita yo solo le voy a poner dos pero acá al gusto de ustedes amigos le pueden poner más o solo una ponemos una acá y otra en otra esquina podemos ponerle un botoncito en medio o le podemos poner un zíper y así hemos terminado nuestra bolsita como pueden ver es bien fácil queda muy bonita espero que les haya gustado el paso a paso de esta bolsita coméntame que te ha parecido este proyecto compártelo en tus redes sociales regálale un me gusta y como siempre amigos nos miraremos en el próximo proyecto gracias por mirarnos hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.